Vamos a hacer como que no lleváis más de mes y medio esperando este vídeo, ¿vale? Hola babies, aquí estamos por fin, han pasado unas cuantas semanas, pero bueno, ha llegado, todo llega, ya os dije que todo llega. Vamos a hablar de Speak Now, el tercer disco de Taylor Swift. Ya sabéis que lo que estamos haciendo es el disco maratón de Taylor Swift, en el que nos juntamos en Twitch a escuchar los discos en directo, los comentamos tal cual no sé qué. Estos primeros es la primera vez que yo los he escuchado, porque no los había escuchado antes, y luego yo después pues hago mi review tal cual y los subo aquí en el canal, ¿vale? Ya nos llegamos por Speak Now, su tercer disco, escrito enterito por ella. Enterito solamente le ayuda a una persona en una canción, me parece, o sea, su mente. Ella misma dijo que este disco es como una colección de cartas a las personas a las que quiere, a las personas a las que ha querido, a las que le han hecho daño y a las que ella ha hecho daño. Ahora me toca a mí, hablar. En cuanto a sonidos es mucho más rock que Fearless, Fearless era country, con toques de rock, este disco es mucho más pop rock, o sea, hay bastante, bastante menos country. No sé por qué este disco la gente lo suele meter en la country Taylor, yo no lo metería en la country Taylor, o sea, a mí me suena mucho más rock que country, pero bueno. O sea, sigue mucho más la estela de Change, que era la última canción de Fearless, que lo que es Fearless en sí. Ok, bueno, vamos a hablar de todas las canciones, tal y cual no sé qué, no sé cuánto va a durar esto, yo tengo apuntado lo que sea, va a durar lo que esto dure, y luego después al final pues hablamos un poco del disco en general, ok, vamos. El disco abre con Mine, que es una que yo ya había escuchado antes evidentemente porque había sido muy famosa, tal y cual no sé qué. En esta canción ya nada más empezar vemos el storytelling, por el que tanto nos gusta Taylor Swift, a mí por lo menos, es que me encanta cómo cuentan las canciones en los 3-4 minutos que dura una canción, me encanta. Es la historia de una pareja desde las primeras citas, como ella, no cree en el amor por cosas que le han pasado, parece ser que su padre pues no trataba muy bien a su madre, a su familia, tal cual, como estaba ausente, tal y cual, entonces pues no tiene esperanza, entonces vemos cómo él la va haciendo creer en el amor, tener esa esperanza, luego después llegan tiempos difíciles, pero esos tiempos difíciles son capaces de superarlo gracias a todo lo que llevan ya a sus espaldas, y al fin y al cabo es la historia de cómo una chica que desde el principio siente que todo está perdiendo de un hilo y que en cualquier momento se va a ir a la mierda, cómo evoluciona a acabar diciendo I can see now, ahora lo puedo ver, puedo ver que estaba equivocada, que las cosas no son así, así yo pensaba que eran, porque es lo que había visto a mi alrededor, pero en realidad tú me has hecho ver y me has hecho entender que no tiene por qué ser así. En esta canción ya vemos una cosa también que hace Taylor muchísimas veces, que la hemos comentado en otros vídeos y que la hace en otras canciones de este disco y en otros discos posteriores, tal cual, lo hace un montón, y a mí me encanta, que es que al final de la canción retoma trozos de letra que ha utilizado antes, pero desde otra perspectiva, aquí en este caso, al final retoma los trozos del estribillo desde la perspectiva del chico, lo cual crea como la imagen de una conexión súper fuerte, ¿no? Porque es como los pensamientos que hay dentro de la cabeza de la chica son los mismos pensamientos que hay dentro de la cabeza del chico, tal cual, pero a su manera, maravilloso, me encanta, me encanta, me encanta, lindísimo, amamos, amamos, amamos. Sparks Fly es una canción sobre un tema muy típico que es sobre que te guste un chico, pues que parece un poco malote, un poco peligroso, parece que te va a hacer daño, no te conviene, pero es que tiene algo que es que no te puedes resistir, hace como que saltan chispas, que te pones malita por dentro, hijo, hasta el punto de que te da miedo que si se pone demasiado cerca de ti, vaya a ver las chispas saltar. Y sabes que hay muchas posibilidades de que la cosa no salga bien, pero mira, que salga como tenga que saltar. Ella dice, dame algo que haga que te eche de menos cuando te marches, ¿no? Como diciendo, te vas a marchar, seguramente, pero me da igual, ahora mismo lo que quiero es lo que quiero. Back to December es la primera baladita que nos encontramos en el disco, y es sobre Taylor Lautner, el de Crepúsculo, el Jacob, el lobo. No es mi fab en cuanto a melodías, en cómo suena tal y cual, pero la letra sí que me gusta, y me gusta cómo la va contando, evidentemente, como siempre. Y aquí, además, Taylor Swift hace una cosa que no suele hacer casi nunca, que es pedir perdón. Parece ser que Taylor, el otro Taylor, el Taylor Lautner, porque es que Taylor y Taylor, es que, oh my God, sus mentes. El Taylor era todo amor, todo cariño, todos gestos, todos detalles con ella, y ella, pues, le trató un poco mal, como que le enganchó, le enamoró tal cual, y de repente le dijo, oye, chao, y le dio la patada y lo dejó con el corazón roto. Entonces aquí le está pidiendo disculpas, nos pinta al principio de la canción como el encuentro, en el que han quedado después de haber roto pasado mucho tiempo, y ella nota, pues, que la cosa, evidentemente, está tensa, porque a él le ha hecho daño, ella como que está un poco avergonzada, tal cual, de repente no sabe cómo llevar la conversación, al final la conversación va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo, y acaba reconociéndole que ojalá poder volver atrás a diciembre, que es cuando pasó esto, porque nos cuenta que se empezaron a conocer en verano, en el otoño se enamoraron, y en el diciembre fue cuando ella le dio la patada, y ojalá poder volver a diciembre, cambiar su propia opinión en ese momento, y darse cuenta de que tenía que tratarle mejor, y habrían podido tener una historia mucho más bonita y mucho mejor juntos, pero ya no puede ser. Y ella entiende si su cadena está echada, quiere decir que él le tiene la puerta cerrada y que no quiere saber nada de ella, ella lo entiende porque le trató muy mal y le hizo daño. La title track, Speak Now, me gusta un montón la historia que cuenta, es una historia imaginada que yo he leído por ahí, que está inspirada en Hailey Williams, la de Paramore, porque parece ser que ésta tuvo que ir a la boda del que había sido su exnovio, con la otra mujer que se casó, entonces aquí nos pintan a una chica que va a la boda del chico, del que está enamorada, que se está casando con una que ya nos pintan que es un poco tonta, porque nos dice, la he visto gritando a las damas de honor y tal, es como que es un poco ajerosa. Entonces durante toda la canción está fantaseando con, en el momento en el que digan, quien crea que no debe producirse este enlace, que calle hable ahora o calle para siempre, pues está fantaseando con levantarse y decir, no te cases con ella, ven conmigo, márchate, te espero fuera y nos vamos juntos. Entonces luego cuando llega el momento, sí que nos dice que se levanta, pero justo ahí para, nos deja durante un ratito con la incertidumbre de, oh Dios mío, que habrá pasado, que habrá pasado, habrá dicho algo, simplemente se habrá levantado y luego se habrá vuelto a sentar tal cual, pero luego después hace lo que hace otras veces, que es ponernos las mismas letras, bueno, un poco diferentes, en la boca del novio, porque parece ser que sí, que lo dijo y que el novio lo aceptó y se marchó y se fue con ella. Es un poco como el final de You belong with me, ¿no? de, estás con una tía que es una petarda, que es una tonta, y yo soy aquí maravillosa, el mejor partido, la mejor oportunidad que te vas a encontrar. ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? Dear John es una canción de casi seis minutazos, pero que sinceramente tú te la escuchas y no te enteras que son seis minutos, y que además tiene algunas notas así sostenidas y tal, así que las alarga y tal, que, oye, ella hizo eso, ¿eh? Es una canción que va, evidentemente, sobre John Mayer, con el que tuvo una relación tal cual y parece ser que la trató bastante mal y jugó bastante con ella y además le sacaba mucha edad y pues fue bastante malo con ella, porque ella era una niña, él era bastante más mayor y pues esas cosas no se hacen. Y bueno, hay un montón de referencias a esto, tanto en cómo suenan las guitarras, habla de la edad, habla de los avisos que ella ignoró, de la gente de su alrededor y tal, de lo impredecible que él era, que un día estaba muy bien, al día siguiente sudaba completamente de ella y la dejaba preguntándose si ella había hecho algo mal. Cómo añadía a esto el hecho de que él fuera súper manipulador y como que no le dejara las cosas claras y un día sí, otro día no. Vamos, que la volvía un poquito loquita. Entonces lo que está haciendo es agradecer el haber sido capaz de haber salido de eso escaldada, pero no habiendo sufrido tantísimo como sabe que han sufrido otras tías a las que él les ha hecho lo mismo antes. En Mean tenemos a la Taylor, que a mí más me gusta ver en las canciones, que es la Taylor Dolida. Es una canción sobre un crítico de música que nunca tenía buenas palabras para ella, pero no es que no tuviera buenas palabras para ella, sino que las críticas que le hacían no eran críticas constructivas, eran críticas destructivas, que se notaba que Taylor le caía mal y entonces hablaba mal de ella y punto final, como muy poco profesional. Esta yo creo que es la más country de todo el disco, es muy country de rancho ahí con el... Y lo que le estoy diciendo es que mira tío, te pasas de cruel, no mides el daño que puedes hacer con tus palabras, pero bueno, yo voy a seguir a lo mío, algún día llegará en el que yo esté arriba del todo y tú estés en un bareto amargado criticando lo que estás viendo en la tele sin nadie a tu alrededor que te quiera escuchar porque todo el mundo sabe que eres un asqueroso. Y bueno, no andaba muy desencaminada, ¿no? Además luego mete un poquito más el dedo en la llaga y dice mira, que es que yo sé que tú seguramente seas así porque te hayan tratado mal o te haya pasado algo en tu vida que te haya hecho ser así de amargado, pero lo siento mucho, aquí se rompe el ciclo, no voy a entrar en tu juego, así que el tiempo pondrá cada uno en su lugar. Y los puso. Destorio Bass es una canción que está escrita después de encontrarse con John Mayer en una entrega de premios, después de haber cortado, entonces claro, fue como una noche muy incómoda porque estuvieron toda la noche haciendo como que no se habían visto el uno al otro, como que les importaba muy poquito que el otro estuviera allí, pero ella estuvo todo el tiempo con la sensación de querer levantarse, ir y decirle, oye mira, esta situación está siendo súper incómoda, yo lo estoy pasando mal, tú lo estás pasando así de mal también, pero no hizo eso, sino que fue como una competición por ver a cuál de los dos le importaba menos el asunto, ¿no?, cuál sudaba más del otro. Y dice, manda narices, que la historia tan chula y tan guay que íbamos a contar a la gente sobre nosotros se haya convertido en una tragedia, en fin. Esta no es de mis favoritas del disco tampoco, no sé, no me engancha, o sea, tiene algo que no me he terminado de enganchar. Never Grow Up es una baladita muy íntima, así con guitarrita, que está escrita a un bebé, al hijo o la hija de una amiga suya que le hizo su madrina, ella era la madrina de ese bebé, entonces el tener al bebé cogido así y verle tan inocente y tan puro y estar pensando, madre mía, la de mierda que te tiene preparada la vida, bebé. Es que ojalá no crecieras nunca para que no tuvieras que pasar por toda esa mierda, porque es que la vas a tener que pasar, pues eso es lo que dice esta canción, ojalá te quedaras así para siempre, porque la vida va a ser muy dura, la vida va a ser muy cruel y así te ahorrarías todos estos disgustos. Me gusta mucho en la segunda estrofa que lo que hace es como darle un consejo y decir oye, cuando seas adolescente y estés así en la edad del pavo y tal, y te avergüences de tu madre, ¿no? Como cuando te lleva tu madre con el coche y le dices que te pare más atrás para que tus amigos no te vean bajar del coche de tu madre. No hagas esas cosas, tú piensa que va a llegar un momento en el que tu madre no va a estar y no te avergüences de ella, por favor, y me parece muy bonito ese mensaje. Y me gusta mucho también que luego al final de la canción lo que hace es enlazar con ella misma, porque ella misma estaba haciéndose mayor, tenía 18 o 19 años escribiendo este disco, entonces se encontraba de repente lejos de su familia, en hoteles, tal cual, no sé qué, sola, con miedo, porque estaba viviendo cosas, pues oye, que estaba su carrera creciendo de manera vertiginosa, entonces pues eso te tiene que dar un poco de angustia, ansiedad, te han roto el corazón, tal cual, entonces pues eso, está haciendo enlace con eso, ¿no? Mira, fíjate las cosas por las que vas a tener que pasar. Enchanted, que es como el disco se iba a llamar en un principio, pero al final le cambiaron el título, porque la gente de la discográfica, ratas, le hicieron cambiarlo, bueno, le aconsejaron cambiarlo, está hablando sobre el, iba a decir flechazo, pero no es un flechazo, sino como la enfatuación que ella tenía con el cantante de Owl City, el de... Bueno, pues lo que está hablando aquí es del momento en el que se conocieron en persona, después de haber estado un tiempo hablando por email, entonces se encuentran una noche en la que todo estaba siendo muy aburrido, tal cual, que ya se sentía incómodo, tal y cual, pero apareció él, y todo dio un giro de 180 grados, se lo pasaron súper bien, bromitas, jiji, jaja, risa, súper a gusto, tal cual, y al marcharse, ella no dejaba de darle vueltas a lo a gusto que había estado, y a que se le habían quedado cosas sin decirle que le gustaría haber dicho, oye, mira, estoy... ha sido encantador conocerte, ha sido maravilloso, espero que te vayas de aquí pensando y sintiendo lo mismo que yo, luego te marchas y estás en tu casa dándole vueltas de, ay, ¿estará él pensando en mí también, igual que estoy yo pensando en él, o estará pensando en otras? Espero que piense en mí, espero que de repente aparezca aquí en la puerta y me diga que estaba pensando en mí, que también fue encantador conocerme a mí, ella realmente enamoradita. Hay un detalle muy chulo en esta canción, que yo no sé si todo el mundo lo ve, pero yo lo veo y me encanta verlo, y es que hacia el final, después del puente, antes del último estribillo y por ahí, la voz de Taylor se escucha diferente que en el resto de la canción y que en el resto de las canciones, las capas y cómo está editada la voz, se escucha distinta, pues a mí la manera en la que suena la voz de Taylor aquí me recuerda muchísimo a cómo suena la voz del chico este en la canción de Fireflies, que es la canción más famosa que tienen, escucharla, escuchar esta canción, ese trozo que os digo hacia el final y luego escuchar Fireflies, a mí me suena, son como solo dos capas de voz y cómo está hecha y tal, es que yo no entiendo de estas cosas técnicas y tal, pero sí entiendo de cómo lo escucho, escuchando y decirme si lo oís igual o no, porque es que me parece un detalle súper guay, y no me parece casualidad que justamente esa manera de hacer la voz de Taylor, que no he visto en otras canciones, la hagan justo en esta canción, ¿sabes? Better Than Revenge es una canción muy rock adolescente y es que no es para menos, porque es una canción que está llena de rabia. Ya solamente escuchando la forma en la que ella canta, que casi es como si estuviera hablando muy rápido, como que se tropiezan las palabras entre ellas y tal, ya sabes que es otra canción de las de la Bitter Taylor, está enfadada, está dolida y va por ti, con todo el veneno preparado. Es sobre la chica con la que estuvo Joe Jonas después de dejarlo con ella, porque parece que como que se lo robó un poquito, ¿no? Como que se solaparon esas relaciones. Entonces dice, uuuh, fíjate qué buena actriz es, que se había juntado a nosotros, parecía muy maja, tal y cual, no sé qué, haciéndose la mosquita muerta, y al final mira lo que ha conseguido. Pues muy bien, chavala, te mereces un aplauso por tu fantástico trabajo. Pero bueno, no te preocupes, porque ya vendrá lo que te mereces, porque a ver si te piensas que las cosas van a quedar así, no. Yo siempre me quedo con la última palabra, y aquí lo estás viendo, bebé. Luego después hay un poquito de slut-shaming en la canción tal cual, que no me gusta mucho, pero bueno, esto fue hace bastantes años, no había tanta red social, tal y cual, no sé qué, no estábamos tan educados, Taylor Swift estaba enfadada y tenía 18, 19 años, con lo cual, bueno, olvidamos y perdonamos. Innocent es una canción que está dedicada a Kanye West, después de lo que pasó en el año 2019, este disco salió en el año 2010, con lo cual tuvo tiempo de pensarlo, en el año 2019 ya sabéis lo que pasó en los VMAs, que se subió, le quitó el premio, no sé qué tal cual, ya lo sabemos. Entonces lo que está haciendo aquí es hablar de eso, hablarle a Kanye directamente desde una posición súper madura, colocándose por encima, casi como paternalista, como diciendo, mira hijo mío, mira lo que has conseguido, por fin te has salido con la tuya, has querido ser el más malote, y fíjate lo mal que te ha salido. Esto te venía muy bien cuando eras un niño y te metías con los demás niños, porque después te ibas a tu casita, llorabas y no pasaba nada, o te ha venido muy bien hasta ahora porque tu discográfica pues te mimaba, el público estaba de tu parte, tal y cual, entonces tenías gente que te aplaudía. Ha llegado el día en el que la gente te ha dejado de aplaudir y todo el mundo te ha dejado de lado y todo el mundo te está tratando ahora como el desgraciado que eres. Pues esto merecido cariñito, tú te lo has buscado, pero bueno, no te preocupes, porque yo sé que en realidad vas a aprender la lección de todo este asunto y cuando la aprendas pues vas a poder seguir adelante y ya está, ¿vale? Así que no te preocupes, que yo te perdono, sé que eres un inocente, sé que eres un tonto, sé que eres un niñato, aunque tengas treinta y no sé cuántos años, sé que todavía estás aprendiendo, entonces no pasa nada, ¿vale? Yo te perdono. Reina con clase, o sea, quedando con clase ella. Haunted, súper grandiosa, como súper gótica, así con las campanas, las cuerdas, chin, chum, 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 me gusta, es de mis favoritas, ya os lo digo. Nos habla del momento en el que parece que una relación está a un pequeño soplido de irse a la mierda, pero aún así ella quiere sostenerla, quiere resistir, como diciendo no me dejes, no me dejes, no me dejes, que yo quiero estar contigo, vamos a resistir, no sé qué está pasando, pero no me dejes así, ¿qué pasa? No quiero cortar porque yo quiero seguir estando contigo y si cortamos me voy a quedar como encantada, ¿no? Como una casa encantada que se queda llena de fantasmas, sé que tu fantasma se va a quedar dentro de mí, no voy a poder olvidarte, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Vamos a solucionarlo. Last Kiss es una canción que va nuevamente sobre la ruptura con Joe Jonas, pero desde otro punto de vista diferente, porque antes no estaba hablando de la ruptura, estaba hablando de la chica. Me meo porque esta canción empieza con 27 segundos de instrumental y es que 27 segundos es lo que Taylor dijo que duró la llamada de teléfono en la que Joe Jonas cortó con ella. La llamó, en 27 segundos le dijo oye, que cortamos y ahí cortó con ella y me encanta eso. Aquí nos está hablando sobre la confusión que siente después de que la dejara y que todavía está sintiendo ahora. En plan, después de todas las cosas que me decías, los momentos concretos que recuerda con sus familias, con sus amigos, tal y cual, las cosas que le molestaban de él pero en realidad no le molestaban, sino que simplemente era como ay, de verdad es que eres más tonto, tío. Que contrastan mucho con la soledad que se expresa en otros momentos de la canción, sobre todo en el estribillo. Entonces es como, pues eso, un poco de contraste y un poco de confusión de decir, si estábamos tan guay y teníamos tanta conflicidad y tal, ¿cómo hemos podido llegar a esta situación en la que me dejaste solísima y amargadísima? Sigue dolida. Hoy en día, y en el puente lo vemos, que le está diciendo, espero que cuando haya un día maravilloso y estés feliz tal cual, de repente, te venga un pensamiento intrusivo y te acuerdes de mí y te dé como un pinchazo de arrepentimiento de decir, ¡ah, qué mal hice las cosas! ¡Cómo me arrepiento de haber hecho las cosas así! Podría haber seguido con ella y estar súper bien. O sea que todavía está ahí pinchada. Y bueno, pues el título es Last Kiss porque nos está diciendo es que jamás me imaginé que uno de los besos que nos íbamos a dar iba a ser el último. Y luego me gusta mucho porque cuando termina dice Just like our last y no dice el kiss, ¿no? Es como que queda sin terminar, nos queda como y no se termina. Pero es que así es precisamente como ella se sintió con esa relación porque de repente, ¡pum! se encontró que se había terminado no sabía por qué no sabía cómo ni cuándo ni dónde ni nada y como sin tener esa sensación de clausura, ¿no? De haber dejado un capítulo cerrado sino que el capítulo se acabó pero quedó abierto y lo refleja muy bien así en ese momento de la canción al final. Long Leave que yo con esta canción me emocionaba mucho al principio pensando que estaba hablando sobre los fans pero luego me ha dado un poco menos de emoción al darme cuenta de que más que a los fans está dedicada a su equipo a su banda tal cual a la gente que tiene alrededor que sigue siendo el mismo sentimiento pero hombre, me gusta más cuando una canción me la cantan a mí, ¿no? Bueno, entonces lo que hace aquí en esta canción es hablar de los momentos de adrenalina que les han unido antes de los conciertos el salir juntos al escenario y ver a los fans gritando cantando saltando tal y cual el sentir como sus sueños se van cumpliendo sentirse como guerreros luchando contra todos los obstáculos que les han ido poniendo en el camino contra esos dragones a los que han vencido tal cual convirtiéndose en héroes que van a pasar a la historia y toda esa gente que nos quería cortar el camino y que nos hacían sentir de menos ahora están rabiando viendo dónde estamos nosotros y viendo que nosotros ahora tenemos coronas que dejan por el suelo a las gorritas del béisbol y tal que tenían cuando eran los populares del instituto y se reían de nosotros pues mira dónde hemos acabado nosotros El puente es la parte más bonita de toda la canción y bueno, es que es casi como la parte más bonita de todo este disco o sea, me encanta cuando está diciendo prometedme ahora mismo que siempre vamos a estar juntos y que nunca nos vamos a separar y que siempre vamos a estar en las vidas de los demás pero si por alguna casualidad de lo que sea sucede que nos separamos prometedme por favor que cuando tengáis hijos y los hijos vean las fotos ahí en el salón y os pregunten ¿Quién es esa chica? les vais a contar mi nombre les vais a contar todo lo que vivimos juntos tal y cual no sé qué ¡Ay! es muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito ok, vale y nos faltan solamente las tres canciones que hay de bonus track en la edición de Lux que vamos a hablar de ellas evidentemente no son las mejores del disco me parece bien que estén aquí como bonus tracks porque la verdad es que me gustan menos que todas las demás del disco la primera de las tres es ours nuestro en la que está hablando de que le da igual las opiniones que la gente tenga sobre una relación que ella tiene ¿no? que si no pegan no pega con este chico que está que si les va a ir mal no sé qué whatever ¿qué más da? somos nosotros los que tenemos que entender esto porque esto es nuestro no es de ellos entonces no tienen que entenderlo ellos tenemos que entenderlos nosotros y lo que les pasa a ellos es que en realidad saben en el fondo que no van a tener nada nunca así entonces es como que tienen medio envidia ¿no? porque nos ven que estamos tan bien intentan ponernos trabas en esta canción no sé qué pasa que su voz suena rarísima o sea suena mucho más aniñada que en el resto pero no es que suene aniñada es que suena como picheada como si la hubieran puesto más aguda falsamente ¿sabes? no como que ella canta agudo sino como que la han editado para que suene más aguda no sé como si hubiera Snifao Helio no sé en If This Was A Movie está fantaseando sobre un chico con el que ya no está y ella está pensando que va a aparecer ojalá en la puerta de su casa para pedirle perdón decirle lo arrepentido que está tal cual y volver a estar juntos otra vez como en las películas de amor ¿no? que son todos momentos que se están conociendo un momento dramático y de repente ¡ah! una reconciliación mágica porque el chico aparece en el medio de la calle con un rago de rosas a pedirle perdón a la chica está diciendo ojalá pasara esto pero es que esto no es una película entonces sé que no va a pasar pero que ojalá y bueno aquí la manera en la que dice baby what about the ending al final que suena igual que en I didn't like the ending de Exile que es una canción que ha salido 10 años después que este disco o sea su mente su mente su mente su mente su mente su mente escuchadlo si no os habéis dado cuenta al final de la canción en los últimos segundos cuando dice baby what about the ending escuchadlo escuchadlo es que ¡ah! y bueno la última canción es a mi parecer la peor de todo el disco menos mal que está aquí la última ya del final en las bonus que es Superman que está inspirada por un momento en el que ella vio marcharse a un chico que a ella le gustaba y dijo ¡ay! es que es como ver a Superman alejarse volando y va sobre esto la canción sobre una chica que está por debajo de este chico que se va volando y la deja en la tierra quieta esperando un poco así como su misa ¿no? esperando a que él quiera volver otra vez a su alrededor a esto pero bueno como ella pues le gusta y tal pues está dispuesta a quedarse quietita esperando me da un poco de cringe esta canción o sea no sé tanto en cómo suena como en la letra y tal la metáfora que hace con el Superman no sé qué no me gusta no me gusta no me gusta pero bueno corremos un velo y nos quedamos con las demás ya está ¡ok! pues ya está esto ha sido Speak Now ahora me toca a mí hablar de Taylor Swift su tercer disco es un disco que lo primero que me llama la atención es que las canciones son muy largas ya sé yo que hace 10 años las canciones eran más largas de lo que son ahora pero aún así son canciones que son bastante más largas de lo que solían ser las canciones hace 10 años que en realidad no son 10 son 11 porque sé que alguien me lo va a decir pero aunque sean canciones largas a mí no se me hacen largas o sea las escuchas y no se me hacen largas hay canciones de hoy en día que duran 2 minutos y medio que se me hacen bastante más aburridas y bastante más largas que las canciones de este disco que duran entre 4 y 5 o incluso algunas 6 luego al contrario de lo que he visto alguna gente decir sobre Taylor Swift siempre siempre tal cual de que todas sus canciones hablan de lo mismo que en todas sus canciones está hablando sobre sus ex novios tal cual súper dolida y súper amargada y haciéndose la víctima yo veo todo lo contrario o sea en este disco no hay dos canciones que hablen de lo mismo no hay dos canciones que tengan el mismo tema vale sí que hay dos canciones que están hablando sobre su relación de Joe Jonas pero es que una está hablando sobre la chica con la que Joe Jonas se fue y otra está hablando sobre la confusión que ella sentía vale sí hay dos canciones que están hablando sobre John Mayer pero es que una canción está hablando sobre lo mal que John Mayer la trató y otra está hablando sobre el momento en el que se reencuentran quiero decir evidentemente no tiene tantas ramas su vida como para hablar de 17 ramas diferentes de su vida evidentemente va a haber muchas canciones que sean de la rama de su vida amorosa porque además ya sabéis que esas cosas se sienten mucho más intensas que el resto de las cosas en muchas ocasiones entonces obviamente nos va a hablar de su vida amorosa pero igualmente o sea aquí hay canciones más rabiosas más de amor más amor ¿no? Sparks Fly por ejemplo de flechazos de cosas más duraderas la canción en la que se está disculpando al Taylor Lautner la de Kanye West la de la novia de este la del bebé del que era madrina tal y cual o sea hay canciones totalmente distintas todas las canciones de este disco están hablando de cosas diferentes no hay dos canciones en este disco que hablen de lo mismo period yo creo que de momento de los tres primeros este es mi favorito creo ya veremos después como van sucediendo las cosas pero no sé me gusta mucho más estos sonidos que el country o sea el country al final no tengo nada en contra del country siempre lo digo os lo digo pero me cuesta y cuando son muchas canciones me cuesta escuchar muchas Fearless no me lo puedo escuchar entero hasta ahora porque me saturo me saturo de que todas las canciones suenen tan 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 como suenan tan a country y tan similares entre ellas estas también tienen toques muy similares obviamente tienen muchos toques de rock tal cual no sé qué pero mi cerebro tolera mejor las canciones que son parecidas en este sonido que las canciones que son parecidas en el sonido country entonces a mí personalmente y subjetivamente este creo que me gusta más de todas maneras cuando terminemos con todo ya haremos el ranking vale y a ver dónde queda pero de momento es la sensación que tengo luego el hecho de que una chavala de 18 o 19 años escribiera todo esto ella sola haciendo los giros que hace haciendo las referencias y los saltos que hace de unas partes de las canciones a otras tal cual los toques que le pone a las canciones ciertos versos que utiliza que dices madre mía madre mía madre mía es que uff pelitos de punta es que a dream literally a dream en fin que ya está que esta es mi opinión sobre speak now y es que ahora se viene se viene porque se viene red yo no he escuchado red entero todavía es el único disco que me falta por escuchar de taylor ya tendré todos escuchados aunque seguiremos con el disco maratón obviamente hasta el final volveremos a escuchar todos y ya veré lo que hago porque de los demás ya hay vídeo pero bueno ya veré lo que hago pero tengo muchas ganas de escuchar red así que seguidme en las redes sociales si no me seguís todavía porque ahí os avisaré de cuando va a ser el directo escuchándolo tal y cual no sé qué y todas esas cosas tengo muchas ganas y se viene que bueno a lo mejor estás viendo este vídeo dentro de no sé cuánto tiempo y ya está subido bueno pues si ya está subido estará en mi canal ok así que nada que ya está que muchas gracias por verme muchas gracias por estar ahí muchas gracias por la paciencia por no meterme prisa nunca por no presionarme tal cual no sé qué todas esas cositas y que ya está que yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao